Cuando los españoles se desplegaron en Novgorod, los alemanes habían llegado al Ladoga abriendo un pequeño pasillo entre las líneas rusas, lo que dejaba a Leningrado casi rodeada, ya que los soviéticos continuaban abasteciendo la ciudad a través del Lago Congelado. Leningrado tenía un valor simbólico por ser la antigua capital del Imperio Ruso y la ciudad en la que Lenin hizo triunfar el golpe de estado. Mientras Hilder ponía la lupa sobre Leningrado, sus generales presionaban para lanzar el asalto final sobre Moscú, pero Stalin había movilizado grandes fuerzas para romper el sitio de Leningrado, por lo que la división azul se desvió para reforzar el norte. El 12 de octubre de 1941, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, llegó al frente la división azul. Les asignaron un frente tan extenso que no pudieron dejar unidades en reserva. Las órdenes de atacar no se hicieron esperar. Los alemanes ordenaron arrollar las defensas enemigas al este del Bolchow, abrir la cabeza de puente y aniquilar la división 305 y la tercera corazada, lo que facilitaría los dos ejes de avance al norte y la conexión con el grupo de ejércitos centro. El día 20 se ocupó la aldea de Esmeisco, al otro lado del río, y se enlazó con los alemanes que habían cruzado más al norte. Avanzaron por este lado del río quedando completamente detenidos el día 28, ante los cuarteles de Murabeskaya. Los españoles no disponían de artillería pesada, carros de combate ni apoyo aéreo, ya que se estaba acaparando todo en la ofensiva sobre Tisbín. El asalto inicial a los cuarteles fue un fracaso, quedando fuera de combate dos compañías. Los soviéticos empleaban los bosques para atacar a los españoles por sorpresa, los ataques nocturnos les obligaban a mantenerse en constante alerta. El eje de avance hacia Tisbín se había frenado, y los alemanes comenzaban a requerir refuerzos que los españoles tenían que suplir. El enclave de Posá tuvo que ser relevado, estaba rodeado de bosques y comunicado por una triste carretera, por lo que no sería fácil de defender. A esto le sumamos que la división azul ya debía cubrir 100 kilómetros de frente. Los soviéticos se lanzaron contra las posiciones españolas, convirtiéndose en una pesadilla desde el primer día. La constante presión soviética dificultaba el transporte de suministros y heridos, por lo que se tuvo que construir tres blocaos a lo largo de la carretera para apoyar la defensa. Ante la pobre situación no quedó otra que dar por acabada la ofensiva, pues tampoco había otra opción, ya que los alemanes al norte no estaban mejor. Las ofensivas soviéticas acosaban Malaya Vichera, que acabó cayendo. Si las hordas de Stalin llegaban al río, la división española corría peligro de cerco. Las órdenes del general Muñoz Grandes fueron claras. Defender Posá y el resto de la cabeza de puente como si fuera España. Los divisionarios luchaban contra el frío con prendas improvisadas, ya que se había preparado una campaña de pocas semanas, la logística alemana estaba colapsada. Los soldados también usaban sábanas para camuflarse con la nieve, pero las bajas temperaturas no solo afectaban a los hombres. Las armas y las medicinas se estropeaban, los uniformes se llenaban de piojos y los combates no dejaban descanso a ninguna hora del día. Las bajas durante esta batalla suponían un 30% de las fuerzas de combate. Con los informes sobre la mesa, el mando alemán del grupo de ejércitos norte aceptó el repliegue al otro lado del río. Se llevaría a cabo entre el 7 y el 8 de diciembre, poco después de la retirada alemana en Rostov. Tras esta primera prueba, la división española permaneció en el frente del este a pesar de las críticas, mientras la legión francesa que había participado en la batalla de Moscú no volvería al frente del este, y serían empleados en lucha antipartisana. Por lo que podemos decir que la división azul tuvo, a pesar de sus abundantes bajas, buenos resultados para ser una división recién formada. Estados Unidos entró de lleno en la guerra el 7 de diciembre con el ataque a Pearl Harbor. España importaba mucho petróleo y comida de Estados Unidos, y si antes de Pearl Harbor había escasez, esto no haría más que empeorarlo. Los angloamericanos no establecieron un bloqueo completo a España únicamente para que Franco no se lanzara en brazos de Hitler, pero sí que redujeron al máximo los envíos, mandando únicamente lo necesario para que no pudieran almacenar excedentes. Tras detener a los alemanes a las puertas de Moscú, los soviéticos no tardaron en contraatacar. Los planes del ejército rojo eran muy optimistas, pretendían retomar todo el territorio perdido. El esfuerzo se centró sobre el grupo de ejércitos centro, que aún perdiendo centenares de kilómetros y miles de hombres, lograron contener las oleadas soviéticas. En el norte, los soviéticos pretendían atacar alrededor del lago Ilmen. Comenzaron con pequeños ataques a lo largo de diciembre, pero la ofensiva real comenzó el 7 de enero al sur del lago. Los soviéticos arrollaron a la 290 División, que se retiró precipitadamente, quedando una guarnición completamente aislada en la aldea de Usbat. Los 543 cercados partían de distintas unidades. Un primer intento de romper el cerco fue repelido por 3.000 esquiadores siberianos. Las unidades al sur del lago tenían ahora que centrarse en defender el nudo ferroviario de Estaraya rusa. La División Azul era la única esperanza. Se confió la misión a la recién creada compañía de esquiadores. El día 10 comenzaron una travesía sobre el lago helado con temperaturas que alcanzaban los 50 grados bajo cero. Más de la mitad de la compañía, unos 100 hombres, cayeron antes de atravesar el lago. Tras 24 horas llegaron a Austrica y la compañía, en vez de solicitar la evacuación por la gran cantidad de bajas, avanzaron hacia el este donde finalmente encontraron los restos de la guarnición de Usbat, que habían conseguido escapar. Los españoles habían cumplido la misión, pero únicamente sobrevivieron 12 hombres de los 200 que habían partido. La compañía de esquiadores nunca volvió a ser organizada, siendo esta su única batalla. El día 13 de enero, la ofensiva soviética cruzó el Bolchov. Un batallón de la División Azul ayudó en el contraataque a Temered, pero únicamente lograron parar a los soviéticos que habían planeado avanzar sobre la retaguardia de la División Azul. El gobierno de España tenía constancia de las grandes bajas que estaba teniendo la división, y les preocupaba que los alemanes usaran a sus hombres como carne de cañón, por lo que pidieron que la división fuera alejada del frente para descansar y reponer las bajas, pero la mala situación de la Wehrmacht no lo permitía. Finalmente se pactó la creación de nuevos batallones que en primer lugar cubrirían las bajas y luego permitirían un reemplazo escalonado de efectivos. En España se preparó una división completa para sustituir a la División Azul. El nuevo general sería Esteban Infantes. Los batallones comenzaron a salir en marzo, pero Muñoz Grandes se negó a reemplazar sus soldados veteranos para volver a formar una división de cero, así que los batallones fueron disueltos y se repartieron los efectivos en distintas unidades. El general Esteban Infantes quedó como segundo jefe, ya que los alemanes estaban contentos con Muñoz Grandes. Al norte de la División Azul, los alemanes habían canalizado la ofensiva rusa por un estrecho pasillo, protegieron los bordes para evitar que lo ensancharan, y en marzo con un limpio ataque en pinza dejaron rodeados a 50.000 soviéticos. En los siguientes meses la división ayudó a cerrar la bolsa. Ya en julio se encomendó a la División Azul un papel decisivo en la operación Nordic, con la que debían tomar Leningrado en septiembre. Música 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 Yo voy para el mundo sonrido, llevamos al sol, vamos a estar. Yo voy para el cielo batido, llevamos a Dios.